Claro que a veces me canso, y quién no, igual somos humanos, pero tomo un respiro y con todo por mi país. Que ya no tengo amor por lo que hago, que mi pasión se apaga, que mi actitud se ha ido. No, aquí lo que hay es pasión por Colombia. ¡Paseros! ¡Lealtas! ¡Marul! ¡Envenencio! ¡Vamos! ¡Porque esto, esto no es solo nuestro, es de Colombia, y esto sí es familia. Oiga, dejé de estar mirando eso. No todo es real. Servirle a mi país sí es real. Muchos pensarían que veo poco a mi familia. Ellos siempre están acá, y aquí, pero también aquí. Yo soy de Cartagena, Bolívar. Yo soy de Amatería, Córdoba. Yo soy de Huacheneca, Uca. Y yo soy de la Estrella, Antioquia. Y aquí, todos sumamos, jamás dividimos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.